No vengas a Las Vegas este próximo noviembre del año 2023 porque podrías arrepentirte Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Soy Yandri García y sé que más de uno se estará preguntando ¿Qué ha pasado con Yandri? ¿Por qué nos está diciendo que no vayamos a Las Vegas? ¿Va a cambiar el contenido de su canal? ¿Qué está pasando? Porque la mayoría de sus videos nos recomienda ir a Las Vegas, hospedarnos en los hoteles, cenar en los restaurantes ¿Qué ha pasado en esta ocasión? Amigos, no ha pasado absolutamente nada. De hecho, este video lo estoy haciendo para ayudarlos a ustedes a tomar la decisión de ir a Las Vegas en la fecha correcta, al menos en este año. Y desde ahora les digo que hay muchísimas razones por las cuales creo que ir en noviembre a Las Vegas no es la mejor opción. Salvo, y la verdad este va a ser el tema del video, salvo que usted tenga los tiquetes y que esté preparado a pagar los altos costes de acceder a la carrera de la Fórmula 1. Si usted está listo para ir a la carrera de la Fórmula 1, ha comprado sus tiquetes, ha comprado la estancia o los caros paquetes que están ofreciendo los hoteles, este video no es para ti. Este video está destinado, dedicado para el turista normal que quiere ir a disfrutar como se hace plenamente de Las Vegas. Por lo cual quiero decirte que el mes de noviembre va a ser completamente atípico en Vegas y prácticamente todo estará destinado a esto de la Fórmula 1. Por lo cual, el turista regular no va a sentirse muy bien ni muy acogido, ya que prácticamente no va a poder acceder a casi ningún lado del strip. Especialmente la semana o el fin de semana en el cual se va a celebrar este evento que va a ser del 16 al 18 de noviembre de este presente año 2023. La carrera de la Fórmula 1 ha sido anunciada hace muchísimo tiempo. Llevo hablando de la misma y de los eventos y de los proyectos y las cosas que están pasando en Las Vegas desde hace aproximadamente un año. La verdad, he hablado de ella en muchísimos videos porque, amigos, es un evento histórico. La Fórmula 1 regresa a Las Vegas después de 40 años haciendo algo sin precedentes. Por primera vez se va a cerrar el strip de Las Vegas para un evento. Se van a convertir las calles de Las Vegas en autopistas gigantes para hacer carreras de automóviles. Es obvio, de esto se trata la Fórmula 1. Razón por la cual las personas que estén yendo a Las Vegas en esta fecha, que no tengan entradas para acceder a la carrera, no van a tener una estancia muy placenta. Debido a que van a haber eventos durante todo el mes, los hoteles están súper caros. Razón por la cual ustedes gastarían mucho más dinero por ir en este mes de noviembre. Los restaurantes también han aumentado los precios debido a que va a haber una ocupación grande en Las Vegas por la carrera de la Fórmula 1 y las atracciones también aumentan sus precios. O sea, es un aumento de precio general que usted la verdad no tiene por qué pagarlo a no ser que vaya una vez más a disfrutar de la carrera de la Fórmula 1. Lo otro sin precedentes que va a suceder en Las Vegas es que la calle la van a cerrar completamente para este evento. Lo cual quiere decir que usted no va a poder acceder a ninguna zona del strip si no tiene tiquetes para ver la carrera. Hay mucho descontento en algunos hoteles, negocios y restaurantes que dan al strip o que ofrecen vistas panorámicas al strip porque la Fórmula 1 les está cobrando un dineral a cada uno de esos lugares simplemente por tener acceso visual a la carrera. La Fórmula 1 se ha defendido diciendo de que esa carrera pertenece a ellos, que es su propiedad intelectual. Todos los restaurantes del strip que quieran esa noche ofrecer su servicio de cena tienen que pagarle a la Fórmula 1 un aproximado de $1,800 por cada comensal. Aunque el restaurante no esté lleno, si tiene capacidad de restaurante para 150 personas, la Fórmula 1 le va a cobrar al restaurante el fee de $1,800 por la capacidad completa, aunque no esté lleno. Si los negocios no quieren participar, no le quieren pagar a la Fórmula 1, la Fórmula 1 ha dicho que pondría delante de los negocios vallas y de esa manera evitarían que pudieran disfrutar desde el restaurante o desde el balcón o desde donde sea las vistas de la carrera. De por sí, los hoteles que tienen una vista espectacular del strip como son el Cosmopolitan, el Belayo y todos ellos han entrado en un acuerdo con la Fórmula 1 y de hecho ya casi todos están vendidos. Han vendido paquetes súper caros, comenzando en $5,000, $10,000, $15,000 dólares. De hecho, el win fue noticia hace algunos meses porque vendió un paquete de $5 millones de dólares por una habitación para creo que era un grupo de 7 personas para que disfrutaran todo el fin de semana, incluyendo shows, incluyendo limosina, incluyendo por supuesto una suite y nada más y nada menos que disfrutar la carrera en primera fila. O sea, todos esos hoteles que tienen vista directa al strip, desde hace meses ya están vendiendo paquetes súper caros que ya incluyen ese fee que está cobrando la Fórmula 1 para que las personas tengan vista a su carrera. La pregunta que se hacen muchos es cómo realmente van a controlar en una zona tan grande que no se cuelen las personas a ver la carrera. Eso la verdad no lo sé. Vamos a ver cuando pase el evento, pero sin dudas podría armarse un caos, aunque la seguridad está garantizada en Las Vegas. Ustedes saben que es un lugar que mantienen seguro precisamente porque hay muchos billones de dólares invertidos en esa calle y por un evento de inseguridad o algo que pueda pasar, no van a arriesgar tanta plata que ha invertido la Fórmula 1 para este evento sin precedentes. Yo diría, amigos, que no es una buena fecha en general porque no van a poder disfrutar de la ciudad. Las calles van a estar cerradas y como digo, no van a tener acceso a ver la carrera, sino compran estos tiquetes que son extremadamente caros. Me imagino, esto es lo que yo pienso, que muchos venues estén cerrados al menos ese fin de semana, al menos ese día de la carrera que creo que cae sábado, porque las calles van a estar bloqueadas completamente y la carrera se va a celebrar en la noche. O sea, cuando todas las personas salen a las calles de Las Vegas a las aceras a celebrar, a disfrutar, a caminar, a ir de un hotel a otro, no sé necesariamente si ustedes miran bien las imágenes, cómo se va a manejar todo eso porque la ciudad literalmente se va a paralizar en función de la carrera de la Fórmula 1. Por lo cual, si usted es un turista que no le interesa nada de eso, va a tener la verdad el mal rato de no poder disfrutar de la ciudad. Evite ir a Las Vegas en esa fecha porque va a pagar muchísima plata, no la va a pasar bien, no va a disfrutar posiblemente de su hotel, no va a poder disfrutar de todas las amenidades de la ciudad. Y recuerden también que a los que les gustan las piscinas, ya en noviembre las piscinas comienzan a cerrar porque la temperatura, sobre todo en las noches y a finales de mes comienzan a bajar, así que tampoco podrán disfrutar las piscinas. Estas han sido las razones por las cuales creo que no sea conveniente que ustedes vengan a Las Vegas al menos en este noviembre del año 2023. Espero que escuchen mi consejo para que la pasen súper bien en su próximo viaje a la ciudad del pecado. Estoy feliz porque tú has llegado hasta este punto del video. Si no te has suscrito todavía, quiero pedirte que lo hagas, que es completamente gratis y estarás ayudando al crecimiento de este canal. Además, no querrás perderte todos los buenos videos y grandes sorpresas, escúchame bien, que se vienen acá en el canal. Porque amigos, créanme que ustedes se van a sorprender en los próximos meses. Hay anuncios muy importantes y grandes sorpresas que quiero que ustedes sean parte de todo un proceso que vamos a vivir. Ahí se las dejo y les cuento luego, luego en los próximos videos. Amigos, me pueden seguir también en mis redes sociales como arroba Yandri García Oficial en las principales plataformas como son Facebook, Instagram, TikTok y decirles que acabo de estrenar hace unas semanas un grupo nuevo de Facebook que se llama Amo Las Vegas en Español. Y me ha encantado ese grupo porque muchísimos de ustedes se han unido y han compartido fotografías, comentarios. Me parece algo maravilloso porque es una de las maneras que tengo de conocerlos a ustedes, de verlos en fotografías y de poner rostro a todos los nombres y todos los comentarios que veo acá en esta maravillosa plataforma de YouTube. Por hoy ya voy diciendo adiós. He hablado demasiado. Como siempre digo, yo quiero que tú seas muy, pero muy feliz. ¡Suscríbete al canal!